En la costa ecuatoriana, cerca de la ciudad de Puerto Viejo, una serie de montañas se abrazan para dar forma al Cerro Jaboncillo. Estamos hablando de un espacio gigante. Es el sitio arqueológico más grande del Ecuador. Tenemos que reconocer cada uno de los sitios arqueológicos del país. Este país tiene 10.000 sitios arqueológicos, 10.000. Y por ende es mágico. Manaví y la costa del Ecuador no solo son playas, también son ciudades perdidas. Mi misión dentro de este lugar es ser guardiana del cerro, ayudar con el activismo ambiental y tratar un poco de conectar a las personas. Ya sea que conectemos a una, esa una va a conectar a 10 más y vamos a comenzar a caminar juntos hacia el mismo desarrollo que es el que necesitamos para tener el equilibrio de la vida. Es tiempo de volver la mirada a los cerros, de volver a caminarlos, a sentirlos, a respirarlos. Es hora de vivir la enseñanza de nuestros abuelos y escuchar con atención lo que quieren decirles. Así, iniciamos este viaje en el Cerro Jaboncillo, como un tributo a esos taitas y mamas que están en el olvido. Este es un llamado a los pueblos, culturas y comunidades que mantienen viva la historia de sus ancestros, para juntarnos y reconocernos en un viaje de retorno a nuestras raíces. Esto es El Retorno al Jaboncillo. El Retorno al Jaboncillo